¿Qué va a pasar ahora que el señor Puigdemont está directamente imputado? Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, al don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y todos los contertulos se le acompañan. ¿Qué tal? Don Fernando, la pregunta del millón. ¿Por qué no se detiene ya al señor Puigdemont? ¿Y si se detuviera al señor Puigdemont, se pararía en seco la amnistía? Pues detener a Puigdemont lo para todo. El problema es detenerlo porque el Supremo ha dicho en su auto que verdaderamente que Puigdemont tiene que ser citado para ser escuchado en esa imputación, como investigado en esa imputación por terrorismo. Entonces, ayer, Buxadello exigió al Tribunal Supremo que emitiera una orden de detención europea. Y además exigió también a Roberta Metzola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, que le quitará el acta de eurodiputado a Puigdemont. Porque lo que dice Buxadello es algo de sentido común. Uno puede detener en el Parlamento Europeo a un sujeto que está acusado de actos terroristas impartiendo una catedra por allí. Verdaderamente es algo que es totalmente insólito. Eso no puede pasar en la España de Sánchez. Bueno, en la de Zapatero también podría haber pasado. Pero vamos, ahora estamos en la España de Sánchez, ¿no? Es una auténtica aberración y un disparate. Y bueno, también ha dicho una cosa muy interesante, no sé si se me oye bien, también ha dicho una cosa muy interesante, Buxadello, y es que los jueces de Bruselas, en el caso de que hubiera esa orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo, los jueces de Bruselas no podrían amparar a Puigdemont. Esto también sería algo importante a destacar. Porque, claro, mientras tuvieran ese amparo, si citamos a Puigdemont a declarar, indudablemente Puigdemont, la orden en este momento no está. Pero sí que está una orden contra Puigdemont en juzgados españoles. Por lo tanto, en el momento en que pise suelo español, Puigdemont sería detenido puesto a disposición judicial. Pero además tendría que ser interrogado como investigado por el Supremo en la imputación por terrorismo en concreto por un acto sucedido en el Prat. Yo creo que la posibilidad de que se ha detenido, bueno, hay que explotarla, hay que ir hasta las últimas consecuencias por ella. Pero, claro, se tienen que dar diversas circunstancias. Primero, que el Supremo quita una orden de detención. Segundo, que en Europa, las instituciones europeas, bueno, ¿qué está pasando? Porque ¿para qué estamos en Europa? Si es para proteger a un golpista y contra España, bueno, verdaderamente... Claro, ¿ahora qué discursa pondría Europa? Porque en este caso estamos hablando de un presunto delito de terrorismo. Exactamente. Bueno, Europa, la actual Europa, bueno, vino a la Comisión de Venecia el otro día. Yo es que de verdad, Jesús Ángel, me he cansado de que políticos españoles, el Senado, pide un informe a la Comisión de Venecia. Vamos a ver, en Europa el único informe vinculante es el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, el único que tiene posibilidades de provocar una decisión vinculante con la justicia española y con el ordenamiento jurídico español es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Punto. Es que ahí se tiene que acabar todo. O sea, no me digas tú que necesitan en el Senado informes de unos burócratas que están ya de capa caída porque el día 9 de junio se van todos, de unos burócratas o burocratillas bien pagados, que ahí hay de todo, que además no son vinculantes, que no es vinculante ni puede forzar el ordenamiento jurídico español para que nos digan el qué, que además que nos digan lo que quieran que nos digan Bolaños y compañía porque luego lo manipulan, los medios dicen tal y ya han dicho lo que a lo mejor no han dicho pero han insinuado o es ambigüedad calculada que ahora no es momento de ambigüedad calculada ni de pedir a burocratillas que nos hagan informes. Es momento de actuar con todas las de la ley, con todas. Pero es más, con todas hasta rozando la ley, como hace Sánchez. Como hace Sánchez. O sea, es que va a venir una amnistía, se ha pactado y mañana jueves se firmará en la Comisión de Justicia. Pero vamos a ver, no habíamos dicho, que lo han dicho los letrados más importantes incluido el letrado mayor o antiguo de las Cortes. O sea, no han dicho, y lo ha dicho el propio Partido Popular y lo han dicho todos los juristas de todos los partidos, por supuesto de la oposición, que esta ley está viciada, que viene asaltando y puyoteando el reglamento de las cámaras y que, por lo tanto, no es válida, que está viciada, que ha sido tumbada en el Pleno del Congreso. Ha sido tumbada. Es que la amnistía ha sido tumbada en el Pleno del Congreso. Si quieren una ley de amnistía, que empiecen de nuevo y que empiecen de cero. Pero esta amnistía ha sido tumbada en el Pleno del Congreso y no vale que ahora vuelve a la Comisión de Justicia y luego vuelve a votación hasta que salga aprobada. Pues ya ha sido tumbada esta ley de amnistía en la ley del Congreso, que luego le harán las modificaciones pactadas en la Comisión de Justicia. Pero eso no vale. Reglamentariamente no vale. Pisotean la ley a su conveniencia y enfrente. La gente que pisotea la ley a su conveniencia, enfrente, tiene unos señores que dicen «Bueno, vamos a pedir un informe a la Comisión de Venecia, a ver qué nos dicen». Oiga, ya vale. Es que no es así. Es que España tiene capacidad. Capacidad legal. Capacidad constitucional, por mandato constitucional, para parar esta locura que es un golpe clarísimo al Estado de Derecho y a la democracia española, y a la división de poderes y a la igualdad de los españoles ante la ley. Total, es una auténtica aberración jurídica, inconstitucional, que ya lo era, pero ahora más todavía. Y yo me pongo en el papel. Pero vamos a ver, ¿por qué estamos dando por bueno el relato? O sea, es que aquí estaríamos hablando de qué. A ver si detienen a Puigdemont se acaba la amnistía. No, la amnistía se acaba porque el rey no puede sancionar esto. O sea, no lo puede sancionar. Pero es que hoy lo ha dicho, hoy mismamente lo ha dicho otra vez el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Salas Carceller, que si quieres te comento en un momento exactamente… En un minuto, a ver si puede comentar. Bueno, Antonio Salas Carceller ha dicho exactamente. En estas circunstancias extraordinarias de fraude democrático, jurídico y político, habría que invocar la intervención del jefe del Estado para que condicione su firma a que el pueblo español vote en un referéndum consultivo, artículo 92 de la Constitución Española. La Constitución Española, dice Antonio Salas, hace titular al rey del derecho de gracia. Y termina diciendo, debería decirle al presidente que debe opinar el pueblo español, que es lo menos, porque sí que verdaderamente, mayoritariamente, España ni el pueblo español quiere esto. Si lo cuelan algo contra el pueblo español porque necesita siete votos Sánchez para seguir en Moncloa, es la mayor de las corrupciones. Es un auténtico disparate. Y si de esto es cómplice, una jefatura del Estado que tiene la prerrogativa, la prerrogativa, que lo ha dicho por activa y por pasiva, no solo Salas Carceller, sino otros prestigiosos juristas, la prerrogativa del derecho de gracia, pues, perdona, don Jesús Sánchez, hasta aquí hemos llegado. O sea, a mí ya, entonces, pues que me da igual, amnistía o no amnistía. Es decir, si vamos a estar en manos de personajes que van a dar todo por bueno lo que haga Sánchez, porque, oh, yo, no, pero si yo voy a pedir un informe de usted. Usted tiene que cumplir con su obligación, como principal partido de la oposición, de ir con todo a parar un asalto al Estado de Derecho y a la democracia española. Pues ahí queda su opinión. Don Fernando Sancho, el hombre de moda, cuídese mucho. Gracias por todo ello. Pero vamos, de verdad, Jesús Sánchez, no puede ser. O sea, no puede ser que estemos dando vueltas a ver qué cruquillos tenemos, qué tal, para ver si podemos parar así la amnistía. No puede ser.